Después de un día pesadito hoy, vengo con algo, chuper 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 amigos, escándalo total, bueno, déjame bajar esto un poquito, yo creo que hay que bajarlo, verdad mi gente porque yo hablo duro, yo no necesito ni micrófono, ustedes lo saben, que yo hablo duro de por sí, así que, anyway, vengo a hablarles de Karol G, ahora sí, ahora sí, estoy bien emocionada, ¿sabes por qué? Porque esto es, esto es un, un, ¿cómo les digo? Romper barreras, romper barreras, una mujer que ha llegado a la cima del mundo con impresionantes triunfos, así así se expresó García, Nina García, que también en español podemos, podemos llegar alto, llegar a la cima, así se expresó la, eh, Nina García de la revista Ellie, eh, creo que la revista es de Colombia, si no me equivoco, ellas están tan orgullosos de Karol G porque llegó a los billboards número uno, eh, en todo, todo el álbum, mañana será bonito, en español, y vamos a hablar de la portada de Ellie, de la edición junio, que es de música, basada en música, music issue, y ella habla de la esperanza que nos da Karol a las mujeres hispanas, esto es lo que yo entendí, mi opinión, lo que yo entendí de lo que ellas hablaron, entendí que ella sigue su corazón con canciones que Karol G eligió para su álbum, ella eligió sus álbumes con su instinto, el instinto de ella, que lo mejor que hay en el mundo es usar el instinto de nosotras, saber, nosotras las mujeres tenemos un instinto bastante grande, y, y, y yo pienso que nosotros, que debemos aprender a usar ese instinto, yo antes no lo usaba, pero ahora, eh, estoy aprendiendo a usar mi instinto, mañana será bonito, significa esperanza, de eso se trata este álbum, no es de lo que todo el mundo dice, que si esto, que si lo otro, la gente siempre van para ganar view, hacen cualquier cosa, esto no, no es de, basado, eh, o sea, si, es basado en una experiencia, pero no, no es necesariamente a Noel, es la vida de Karol, no es a Noel, es lo que ella pasó, lo que ella sufrió con un amor, no necesariamente, ella, ella pudo haberlo pasado con, no necesariamente tenía que ser a Noel, podía ser otra persona, ella como quiera iba a ser el mismo disco, eh, el mismo álbum, fuese otra persona, hubiera, podía haber sido Mengano, Sengano, Julano, Pirulo, ella iba a ser el mismo disco, con la misma, con el mismo mensaje, ¿por qué? porque esto salió de su corazón, de lo que ella sufrió, de lo que ella pasó, que esto es lo que la gente no entiende, pero le quieren poner 20 nombres, y ella sí sufrió con, con, sí, pues, lamentablemente fue a Noel, pero eso es nosotros, ella pudo haber también, eh, basado en dos años que sufrió ella, eh, en verdad fue a Noel, pero pudo haber sido, como digo, pudo haber sido otra persona, como quiera, ella iba a ser, iba a ser el mismo álbum, pero, de, de, lamentablemente, pues, fue a Noel el que, pues, la enamoró, y ella sufrió, eh, esa es mi, mi opinión, ve, esto es una opinión aparte, ella no habló de Noel, en el, en el, en el, o sea, en la entrevista, pero habló de, ella escribió ese álbum, en dos años, de, lo que ella estaba pasando, lo que ella sentía, lo que, cómo se iba sintiendo, y cómo iba mejorando la vida, pero, no es, el, 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 o sea, el mensaje no tiene que ver con eso, tiene que ver con la mujer, con nosotras, que no importa lo que tú estás pasando, no importa lo que tú tú pasaste, no importa lo que sufres, tú puedes lograrlo, tú puedes llegar como mujer, mujeres, nosotras podemos, eh, superarnos, a, a, aunque, aunque estemos pasando lo que estemos pasando con quien lo, lo hayamos, lo hay, lo, lo, lo hayamos pasado, o lo que sea, el mensaje es, no importa, que fue lo que yo escribí aquí, todo lo que pasa es, todo va a estar bien, o sea, mañana será bonito, no nos gusta sufrir, y, ella nos dio otro mensaje, que yo también, fíjate, me enseñó algo, me enseñó algo, mi gente, porque es verdad, nosotros, a veces, nos alejamos del sufrimiento, nos alejamos del sufrimiento, pero el sufrimiento es, y llorar, nosotros no queremos llorar, no queremos sufrir, pero nos enseña algo, cada vez que sufrimos, y cada vez que alguien nos hace algo, y cada vez que nosotros, nos pasa algo, que es lo que nosotros hacemos, aprendemos, de eso que nos pasó, entonces, en realidad, son los que nos enseñan a vivir, y aprendemos cosas, que uno mismo no sabía de uno, por ejemplo, ella no sabía que ella era tan fuerte, y que ella podía superarse, de ese dolor que ella estaba pasando, bueno, que hasta, dicen que, ella por poco, pierde la carrera, o sea, por poco se da por vencida, porque ya ella estaba, o sea, la depresión, estaba desanimada, cualquiera, una depresión, te pone en un estado, que tú no te quieres mover, tú no quieres hacer nada, ya lo que te, lo que tú, te gusta hacer en la vida, no lo quieres hacer, y eso es parte de una depresión, pero ella lo superó, y lo fue superando, hasta que, ella, ella, ella aprendió, que tenía las fuerzas, que ella, ni sabía quizás, que ella tenía, el poder que, ella, tenía, las fuerzas, por ejemplo, eso es lo que, ella expresa en el álbum, ella dice, eh, o sea, que no tenía, por ejemplo, fuerzas, por ejemplo, este, fue lo que quise decir, eso, eso es lo que ella expresa en ese álbum, de mañana será bonito, ella dice, que no sabía, si el álbum se iba, que iba a ser débil, sabes, si que la gente no le iba a gustar, débil, débil en el sentido de si la gente no le iba a gustar, el, el álbum, pero, yo con mi gorrito de, peso pluma, este, pero, eh, con, con, porque, eran etapas de cosas, que estaba viviendo ella, y ella lo escribía, y no sabía, como la gente, pues, lo iba a recibir, y ella se sorprendió, al ver tantas personas, y, y, que se identificaron, con las canciones del álbum, mañana será bonito, yo fui una, que me identifiqué, eh, por eso es que me, me encanta, Carol, me encanta, mañana será bonito, y ella está dando, nos está ayudando, es como digo, ella tiene, ella está dando los mensajes buenos, no malos, ella es el, propósito, el, el, ella, y ella, eso es el propósito, y ella se conecta, con sus fanaticadas, y con su gente, por medio de su música, esto es lo, mi opinión, su vida personal, ella prefiere cantar, para conectar, con su gente, y es lo que yo entendí, y, 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 y sus fans reales, entienden, que, entienden su vida, por medio de la música, ella habla, ella lo dice, la música dice, lo que, con quien está, con quien no está, que ella lo que está haciendo, todo eso, sus fans reales, lo saben, y una de ellas, es, Bill Mary, ella es tan fan de ella, que ella desde el principio vio, cuando ella estaba con Faye, eso es una fan de verdad, ella lo entiende, ella, lo entiende como muy especial, Carol G, ella no conocía, a Shakira, en persona, pero, creció, siguiéndola, viéndola, y fue muy grande, esta es la canción, de TQG, y para ella, conectarse con Shakira, y ayudando a la gente, ellas dos hablaron de sus, pues, de sus, sentimientos personales, y así fue que pudieron dirigir la canción, y el mensaje, de la canción, y quizás el mensaje de la canción, la energía que quería, que llevara esa canción, ella trabajó desde niña, estaba diciendo ella, hablando con García, y ella sonaba, pero ella aprendió, con lo que pasó, anteriormente, que hay que tener cuidado, a quien uno recibe consejos, porque eso, yo también lo he vivido, te pueden dar un consejo, para dirigirte, para el lado contrario, del éxito, eso fue lo que yo entendí, es, lo que entendí, o de la felicidad tuya, hay gente mala, que te dice, mira, porque tú no haces esto, mira, porque tú no haces lo otro, pero en verdad, te están dirigiendo, a un lado, pues que, no es tu felicidad, y no es tu éxito, tampoco, el que te ayuda, a echar para adelante, el que te da consejos buenos, esos son, los que quieren bien para ti, pero uno tiene que tener cuidado, porque puede sonar bueno, y no es bueno, entiende, uno se deja llevar, uno para eso, tiene un instinto, y es mejor dejarse llevar por uno, no por nadie, por eso es que yo estaba, y hablé de la psicóloga, entiende, ella no se está dejando llevar, por su psicología, sino, se está dejando llevar, por la gente, es mi, mi propósito, de, de mi, del video anterior, y aquí lo estoy diciendo, y lo dijo hasta Carol G, para que ustedes vean, que, yo no soy tan bruta, nada, soy bien inteligente, y es que, yo he pasado en esta vida, no todo el tiempo voy a estar bien, eso no, o sea, claro, yo soy humana, pero, la mayoría, yo las acierto, ustedes saben, pero anyway, por eso me tomo mi tiempo, anyway, ella dice que, este, por lo que yo entendí, y aprender, de quien uno recibe, ok, uno tiene que aprender, de quien uno recibe, críticas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el papá de ella, papá G, le decía, que ella iba a ser grande, y venía de alguien, que la quería, bien, y la amaba, entienden, lo que quiero decir, me imagino, que ella escuchaba, a Gamboa también, Gamboa es un amigo, y yo sé, que si Gamboa le da un consejo, ella va a escuchar, ese consejo, no de todo el mundo, uno puede escuchar, una diva, una boss lady, una líder, no coge consejos, sino se va por su instinto, y consejos, cogemos consejos, de personas, que sabemos, que nos van a dar consejos buenos, y cogemos consejos, de quien nos da, nos da buena energía, y sabemos, totalmente, que nos están dando, un consejo para bien, no para mal, uno sabe más o menos, quien te está dando un consejo para bien, y quien no, digo, digo, yo por lo menos, no, saber, y por lo que veo, Karol G también, Karol G se nota que ha sufrido, porque lo que ella sabe, la sabiduría que tiene, es de una mujer, que ha sufrido, si tenía su familia, está bien, pero por otro lado, sufrió mucho, o sea, tú puedes, tú puedes tener, haber sido feliz, en matrimonios, y haber tenido, muchos problemas con tu familia, o, al contrario, entiende, pero siempre va a haber, siempre, sufre una persona, de algún modo, otro, alguien viene siempre, a hacer sufrir a uno, pero anyway, ella era tan humilde, que su padre, y ellos mismos, eran sus propios equipos, manager, ella misma, era su propia secretaria, imagínate, y cogía el teléfono, y decía, esta es la secretaria, de Karol G, y el cándalo total, y el papá decía, yo soy el manager, de Karol G, y entonces, pues, así fue que ellos, empezaron, y, y, y fíjate, es tan bello, tener una familia así, creer uno en el otro, y bello, apoyarse uno al otro, yo digo, que la unión, hace la fuerza, algo que no tuvo, mi familia, unión, porque si no hubiéramos tenido fuerza, ya fuerza no hay aquí, no, yo todavía tengo fuerza, conchazo, si no, yo no estuviera aquí, hablando con ustedes, ustedes son mi fuerza, bello, me da sentimiento, me da hasta sentimiento esto, porque es que, en verdad, si yo les cuento, anyway, antes, era tan difícil, más que ahora, o sea, tenían que viajar en carro, ir a las escuelas, viajar en carro, se les hizo tan difícil, que ella respeta, que se pusieron a poner, un, un video por ahí, estúpido, diciendo que ella respetaba el amor de Anuel, ella no dijo eso, ella dijo que ella respeta su trabajo, ella respeta lo que ella hace, ella respeta lo que ella hace, porque ella pasó mucho trabajo, ella lleva 15, 14 años, creo que fue lo que dijo, 14 o 15 años, en, en esto de la música, y ahora fue que ella vino, a, a explotar de la manera que explotó, o sea, que no, no, no es fácil, no es, ella no fue de las que explotó rápido, y se hizo famosa de una, tú entiendes, no, ella tuvo que fastidiarse, ella se fastidió muchos años, para llegar a donde llegó, trabajó con Papi G, y los dos, y hasta Papi G dejó su trabajo, para enfocarse, en el trabajo de ella, que eso hay que aplaudírselo a él, porque algo parece, que le decía a Papi G, que ella iba a ser grande, que fue el instinto de ellos, ellos tienen un instinto, por lo que veo, bastante grande, el mensaje, es, que querer es poder, ese es el mensaje, que ella me dio a mí, y que yo entendí, no solo para Colombia, pero para las mujeres, en general latinas, y para todo el mundo, pero especialmente, para las mujeres, ellos son, su cultura, digo perdón, la cultura de ellos, perdón, la cultura de ellos, que, ellos se tratan de reír, tratan de hacer feliz, al que está al lado, se ayudan unos a los otros, y eso yo lo he visto, porque lo he visto, en las amistades de ella, lo he visto en la familia de ella, he visto, o sea, conozco a un par de colombianos, que son así, le gustan, son alborotosos, felices, y a ella le encanta, a ella le encanta, su raíz, a ella le encanta, ser colombiana, y a mí me encanta, que ella sea colombiana, porque si ella no hubiera sido colombiana, no hubiera una Karol G, anyway mi gente, ella ayuda, a las mujeres, en las cárceles, que dicen que mucha gente, yo no la critico, porque cual, porque yo también, porque yo no la critico, anyway, lo que quiero decir es, cualquiera puede cometer un error, y hay mujeres en las cárceles, que son inocentes, para que ustedes lo sepan, pero anyway, este, y no solamente eso, hay mujeres en la cárcel, que también quieren cambiar, y quieren mejorar, no todas, pero, y ella ayuda, no solamente a las mujeres, que están en la cárcel, sino a las mujeres, que han sido maltratadas, que han sido, que no han estudiado, mujeres, que no han tenido esperanza, y ella le da una esperanza, a esas mujeres, cualquier mujer, que quiera mejorar, que ella pueda, que ella llegue, porque ella no puede, con el mundo entero, pero, con las que, pues, ella puede llegar a ellas, fundación, ella, ella tiene una fundación, que se llama, Concora, que es Concora, y esa fundación, es la que ayuda, pues, a todas estas mujeres, mujeres que buscan oportunidades, niñas, adultos, teenagers, afectados por violencia, o, pues, porque en las calles, hay mucha violencia, porque acuérdense, que en todos los países, no son iguales, como yo, yo viví, mucha violencia, bastante, al punto, que vi mis amistades, morir al lado mío, pero, no vamos a entrar en eso, ni hablar de cosas, tristes, verdad, ellas piensan, que Dios, pero, esos son los países de uno, no en Nueva York, ven Nueva York, yo no he visto nada de eso, lo más que puede pasar, es que asalten a uno, eso es lo más, lo más malo que dije, pero, para lo que yo he visto, en esta vida, mi gente, escándalo total, ella piensa, que Dios, le ha dado, y esto es lo más, escuchen bien, porque esto es lo más importante, ella, ella piensa, que Dios, no le ha dado, tanto éxito, y tanto, o sea, todo ese dinero, para nada, por eso, es que ella, tiene estas fundaciones, y ayuda a los demás, eso me encanta de ella, porque ella sabe, que ella tiene un propósito aquí, que Dios, no te va a dar todo esto, para nada, tú tienes que tener un propósito, y no todo es, ah, el dinero me viene, me está entrando, me está entrando, y me viene, para, para tú, este, no sé, porque tú no te vas a morir con dinero, o sea, cuando tú te mueres, te mueres, hasta, te ponen hasta el traje, que ni querías que te pusieran, a veces, te ponen hasta un traje, de cinco pesos, siendo, o diez pesos, siendo, tú entiendes, cuando, cuando tú te mueres, uno muere sin nada, y eso es lo que ella, está tratando de decir, Dios te da tanto, tanto poder, tanto dinero, pues, tienes que tener un propósito, y ella encontró, ese, ella le da, le habla con Dios, y le dice, dame la sabiduría, dame, la sabiduría, para yo, ayudar, y, y ella dice, porque no es posible, solo llenarse, el bolsillo, si uno no tiene, si uno no tiene, que, que, que tener un propósito, y ella, ella dice, que, como por ejemplo, ella ayuda a los hospitales, ve, ella, ella comparte, el dinero, o sea, todo el dinero que ella está haciendo, ella sabe, que ella no va a morir, con todo esto, entiende, que ella no se va a llevar eso, a su tumba, so, lo que se va a llevar a su tumba, y lo que va a pasar, es que ella nunca va a morir, porque ella va a morir, o sea, ella va a ser una leyenda, una historia, ella siempre va a ser recordada, Karol G, siempre va a ser recordada, o sea, Karol G, hizo algo por las mujeres, y ella siempre la vamos a, o sea, van a hablar de Karol G, entienden, y eso es lo que también, ella está tratando de hacer también, todos hacemos errores, ella está enseñando, que no somos perfectos, y, espérate un momento, porque yo escribí, una cuenta aquí, es que yo me pongo a escribir, yo voy en el carro, y voy inspirada, y me pongo a, a escuchar cosas, déjame ver, bonito rompió barrera, oh, ese álbum, rompió tantas barreras, para nosotras las mujeres, que era una de sus propósitos, que quizás Dios pues la iluminó, ella estuvo dos años en proceso, no sé si lo dije anteriormente, dos años en proceso, ese álbum, así que, ella representa su país, bien representado, es una mujer que representa su país, ella, como dije, no es perfecta, pero está representando bastante bien, a Colombia, representó a Colombia, de una manera, que nadie sabía, que iba a representar a Colombia, es como, Daddy Yankee, representó a Puerto Rico, Mark Anthony, sí, ellos han hecho, o sea, no son perfectos, pero, en cuanto a música, en cuanto a, a lo que ha hecho, por las mujeres, en cuanto a, y ella, cada día va aprendiendo más, y cada día, se va poniendo, o sea, porque uno, entre más edad, más aprende, va a representar a las mujeres, mucho más, todavía, con más fuerza, lo que ella ha hecho, es bonito, es bello, bello, bello para nosotras, las mujeres, ella, siente una emoción, que siente al representar, y haber llegado, a donde ella llegó, ella, ella misma, ella misma, ni, ella no ha despertado, ni de ese sueño, ella todavía, y ella, ella es tan, tan, agradecida, que, ella es tan agradecida, que ella todavía, ella está como, ella dice que todavía, está como, aunque no lo cree, como, o sea, cuando uno, uno no cree algo, uno todavía, uno no asimila, que uno está en esa posición, pues ella está, en esa, así, que ella no asimila, en la posición, que ella está, y ella es tan agradecida, que a lo mejor, nunca lo va a asimilar, ella siempre se, se va a quedar humilde, pensando, wow, como yo llegué aquí, tú entiendes, ok, yo también me sentiría así, entiendes, porque imagínate, yo estuviera loca, ay Dios mío, ay, que escándalo total, pero, uno no, yo voy a morir, tratando de también, traer un mensaje, al mundo, como ella lo está haciendo, es un propósito, hay que saber usar, los propósitos, mi gente, lo único que voy a decir, y lo último, es, love, Karol G, esto es de mi parte, por lo que haces, y la inspiración, para nosotras, todas las mujeres, love you, y espero que algún día, pues tú veas esto, ¿verdad? y si lo ves, te mando un saludo, Puerto Rico te quiere, eres colombiana, pero, yo soy puertorriqueña, y estoy orgulloso de que, orgullosa de que tú seas, una mujer, seas de Colombia, sea, no me importa, no me importa, no me importa, y no me importa, lo que me importa es, que eres, nos has representado, las mujeres, de una manera, que, no importa, por lo que estemos pasando, nosotras podemos, a querer, es poder, y no solamente eso, no tenemos que depender, de ningún hombre, ni de ningún, ni de nadie, para nosotros, echar para adelante, nosotras, por más triste que estemos, por más deprimida, por más dolor que tengamos, nos sentamos, y podemos despertar, y volver otra vez, y seguir peleando, no nos demos por vencida, hasta la muerte, hay que pelear, y si estamos aquí, todo el mundo, tiene un propósito, de estar aquí, en este mundo, lo que hay, es que buscarlo, mi gente, je, je, ay, anyway, los quiero mucho, los adoro, un beso, Marlene, mi amor, Marlene, Marlene, ay, Araceli, mi amor, deja verlas, que me acuerdo, este, Melissa, mi amor, déjame ver, déjame ver, ay, yo debería de, deja las vagancias, Nilsa, Nilsa, son, con las vagancias, que no quiere abrir, es que esto se tarda tanto, yo voy a ver si pongo, este, mi gente, como, ve, es que se tarda tanto la computadora, que escándalo, me pone mal, no puedo, no puedo con esto, ve, yo me pongo nerviosa, yo soy nerviosa, mi gente, entonces, ok, déjame ver aquí, a ver si sale, chúpate esta, ok, espérate, déjame ver, aunque sea tirar, dos o tres saluditos, bendito mi gente, porque mi gente siempre me espera, y, yo me tardo, pero llego, llego, llego mi gente, llego, espérate, ok, vamos aquí, un saludito, un saludito, yo estoy cansada, pero tuve que hacer este video, tenía que venir a hacer este video, porque yo dije, mi gente, yo no puedo, tengo que hacer, ok, Marlene D, saludos, saludos a, yo sé, Elisio Hernández, saludos a, estoy mirando, espérate, mi computadora, no estoy leyendo los comentarios, los voy a leer después, Samira Kaisa, que dijo, la psicóloga también le gusta el chisme, un muchacho me lo dice, eso no es psicóloga, está dañándole el nombre, yo digo que, le está dañando el nombre a la psicóloga, yo te digo que han dañado todo, han dañado los psicólogos, han dañado este, los artistas, las mujeres, ustedes perdonen, si ofendo a alguien, pero, hay gente buena en este mundo, en todos los países, pero concho, hermano, tú entiendes, están, yo digo que están dañando, ellos, es que, están haciéndole daño, ellos mismos, a su propio, su propia cultura, no lo hagan, no lo hagan, bueno, anyway, vamos a seguir, saludos, virgen cruz, saludos, mi amor, este, eh, Lizeth, Bow, saludos, mi vida, Noemí, Armero, Ida González, desde, desde Florida, we, eh, me dijeron que esa psicóloga está cambiando, hacia Yailin, y pusieron una mujer en defensa de Yailin, que se yo que, anyway, inuncio, después los voy a leer los mensajes, y contestaré, generosas días, eh, saludos, María Quiroz, uy, Genita, eh, Genita Medina, saludos, Nayeli, Rosario, saludos, Gloria Pérez, mi amor, saludos a todas, ay Dios mío, las amo, las adoro, Gloria, Gloria, ¿quién es esta? Esa psicóloga se pasa por los fanáticos, ajá, Gloria Pérez, sí, sí, uno no puede, si yo me dejo llevar por los fanáticos, imagínate, yo no, no tú, a veces yo tengo que coger una pausa, porque ellos te, ellos te meten, no, yo veo, pero yo todavía tengo mi propia opinión, yo mi opinión, no la cambia nadie, yo tengo mi propia opinión, de las cosas, y de ver las cosas, y por lo que yo he pasado, en la vida, mi gente, hay que estar con los pies en la tierra, uno no puede dejar los pies, salirse de la tierra, y dejarse llevar, por a veces gente, quien, que, que no son, ¿cómo te explico? por no ofender, eh, acuérdense, que en la vida hay personas más débiles, y hay personas más fuertes, uno se tiene que dejar, uno tiene que, es como, como dijo Carol, hay que coger consejos, y saber de quién uno coge consejos, y de quién uno escucha, y de quién uno, eh, pues, exactamente, anyway, ya ustedes saben, chúpate esta, en lo que yo, te mando la otra, uy, y, el que no le guste, que chambé, que chambé mami, pero, los amo, a todos, los que me quieren, y los que no me quieren, hay, he, 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 he,